Y la propuesta, te escuche bien, hablan de vas a cobrar tanto, vas a dejar tanto, vas el día que vayas a cobrar, vas a llevar un sobrecito, en el sobrecito vas a poner tu nombre y apellido, tu número de documento y la zona, y te lo van a pasar a buscar. Y además la señora dice, ¿qué es lo que hay que hacer a cambio de esa guita? Aclara la señora, no hay piquete, no hay piquete, pero ya van a ver para qué es. Y es para lo que viene, es para lo que viene. Presta atención, por favor. Mi nombre es Jorge Illa Patú, yo soy referente general de la zona de Moreno, pero bueno, estoy cubriendo a mi compañera. Les paso a comentar que esto es un plan, ¿no es cierto? Un plan que lo hace Cristina, un plan que lo hace Cristina, comunidad ciudadana, ustedes saben muy bien que ella se va a popular, ¿no es cierto? Y bueno, y ella quiere ayudar a las mujeres. Bueno, este plan consta de que le van a cobrar 6.000 pesos, van a cobrar 6.000 pesos, en el cual le sacan 1.000 pesos, le sacan 1.000 pesos. No se los saco yo ni la referente, se los sacan los más arriba, ¿sí? Se los sacan los más arriba, ¿sí? Pero no importa, son 5.000 pesos limpitos de ustedes. Los primeros dos meses van a ser 6.000 pesos en el cual le sacan 1.000. Después van a pasar a 9.000 pesos, después van a pasar a 9.000 pesos, 9.000, que también le van a sacar 1.000 pesos. Esos 1.000 pesos que le van a sacar cada una de ustedes tiene que tener un sobrecito el día que vayan a cobrar, tiene que tener un sobrecito el día que vayan a cobrar. Y en el cual le cruza el nombre, apellido y número del documento y el distrito. Ustedes, en todo caso, acá sería Pilar. Ustedes ponen Pilar. Porque va para la referente. ¿En qué sentido? Después la pasan a retirar. La gente de... La gente de... Pasan a retirar esa plata, ¿sí? Eso es lo que le van a sacar. Esto no es piquete. Esto no es piquete. Primero y principal no es piquete. Pero ustedes van a tener que movilizar. Lo que es en el transcurso de esto, lo que queda de este año hasta el año que viene, movilizar aunque sea tres veces, cuando se las precisen. Cuando Cristina se presente, ¿sí? Cuando Cristina se presente, ¿sí? No tienen que salir a cortar calles. ¿Se da cuenta cómo funciona el sistema? Ahora, yo lo que pregunto es, ¿de dónde sale la mitad? ¿Quién la pone? ¿Quién pone la mitad? ¿La mitad sale de desarrollo social y va a las organizaciones sociales? ¿O esta mitad negra que aparece vaya a saber de dónde? ¿De dónde sale la mitad?